Hola que tal amigos estamos aquí en un nuevo video esta vez estamos aquí porque vamos a iniciar una nueva serie survival en Minecraft Wii ya que pues como el Minecraft está un poco más estable ya podemos hacer lo que sería una serie trabajarle todo esto ya que si no nos va a dar un tremendo lag a ver no tengo nubes creo que tengo todos los gráficos sofisticados desactivados pero pero hay algo que quiero poner que es agua en movimiento ¿por qué? pues porque si pongo eso puede llover en cambio si no lo pongo pues no va a llover nunca así que bueno vamos a saltar esta serie será un poco más larga incluso la otra no la pude terminar pues por motivos de que se me borró el mundo ustedes ya lo saben este bueno pues no pasa nada vamos a poner madera y vamos a iniciar lo que sería una nueva serie espero les guste la idea gracias a los 124 creo que somos 124 suscriptores o 25 no sé muchas gracias en serio por apoyarme ya sé que llevaba una semana entera sin subir videos pero fue a ver al principio era porque estaba un poco aburrido de que no había recibido mucho apoyo en lo que sería el video de las buils y por eso no seguí subiendo buils y otra razón fue porque justo después pues empecé a sentir un ardor en la garganta y no podía hablar bien así que no quería forzar mi voz para después no poder hacer ninguna clase de videos así que mejor me quedé esperando ¿no? espero no les haya molestado y espero me disculpen bueno vamos a ver espero que esta serie les guste en serio ya que pues es con todo mi cariño que la hago ya que pues es muy difícil iniciar una serie survival ya que oh miren carbón ya que pues y más que todo con las buils más que todo con las buils es difícil iniciar una serie porque más que todo en mi tablet da mucho lag a la hora de grabar aunque por ahora no estoy notando mucho lag espero no les moleste si ven unos tirones ahí pero no estoy notando mucho lag y esto es algo que me gusta mucho y pues vamos a esperar que toda la serie se vaya así no haya lag bueno ya tomamos un poquito de experiencia creo que es por cada dos bloques o por cada tres que te dan experiencia bueno ok no estoy equivocado había una buil si no estoy mal oh miren hierro había una buil si no estoy mal donde te daban lo que sería pues esperen 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 que creo que tengo la dificultad al bajo por eso no va a aparecer ningún animal una buil que creo que cada vez que picabas el carbón te daba lo que sería experiencia ah rayos creo que me hizo mal dejar de grabar por tanto tiempo así que pues nada amigos vamos a seguir picando por aquí a coger piedra para irnos ya a buscar una parte donde vamos a hacer nuestra primera cueva o lo que sería nuestra primera casa no vamos a aplicar por aquí bueno estoy esperando más que todo a que salgan los servers ah rayos eso era lo que más estaba esperando también por eso tampoco había hecho video porque pensé que tal vez iban a salir servers como para las buils pero no han salido ninguna clase de servers pues de los lbsg no que son en los que más confío miren un pollo ya aquí será más será como obligatorio conseguir la comida ya que pues es un poco más difícil sobrevivir oh miren más carbón más carbón yo creo que bueno me gustaría hacer la casa aquí pero no sé porque es que hay una cueva debajo y eso podría causar problemas así que lo que vamos a hacer es intentar subir a la cima es que no quiero gastar madera en esto a ver que hago que hago luego volveremos aquí a coger el hierro obviamente es muy importante rayos no sé miren hay un bug que el item que tengo justo en la mano el pico se ve negro no sé por qué ha de ser porque estoy como o bueno a menos de que sea un efecto de sombra what the fuck nosotros aparecimos ahí yo pensé que era como una especie de montaña parece que no es una especie de montaña sino que es una unos bloques de ahí flotando con un árbol a ver se me olvidó que ya no se salta con el botín de acá aún no me acostumbro bien a los controles espero acostumbrarme pronto ya que es algo que pues es difícil de controlar y quiero acostumbrarme pronto para lo que sería cuando saquen los Hunger Games vamos a hacer la cueva por aquí justo aquí sé que tal vez lleguemos a una mina pero voy a intentar de hacerlo lo más chiquito posible para así no tener problemas con llegar a una mina o algo así o por lo menos no ahorita y bueno vamos a poner esto aquí les pido muchas disculpas por lo de la voz en serio pero es que este como hace rato que no grabo supongo que es por eso que siento mi voz un poco rasposa y no puedo hacer nada al respecto así que bueno les pido perdón por eso a ver se preguntarán que estás haciendo Duan pero bueno estoy haciendo mi 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 casa base yo creo esto así subimos esto un poco más el techo va a quedar un poco más arriba esto es provisional en serio espero no les moleste a rayos esto es provisional así que bueno creo que ya estaría bien vamos a coger esto y lo vamos a quitar objetivos yo creo que más más importantes de la serie yo creo que sería ya el nether tener una mecha de encantamientos creo que sería a ver también no sé ah por cierto se me había olvidado mostrarles algo algo perdón y es a ver si lo logro mostrar así esto tachán vaya no logro dominar mi esquina aún lo que hice fue cambiarle la ropa es un cambio de uniforme solamente así que no es nada así que digamos wow así que es súper bueno o algo así no pero por lo menos le cambié el traje que era lo que quería no wow esa oveja murió de una lo que también me gusta es que ya podemos correr a ver pollito lo siento pollo perdóname por hacer esto ah rayos me siento un poco gastada mi voz pero lo haré por ustedes así que bueno tal vez está seguiendo obre mucho tal vez solamente hasta que se haga de noche son 24 horas bueno 24 horas en minecraft rayos ya conseguimos lo que sería para una cama y pues que nos falta a ver que nos falta no se a ver más comida un poco más de comida porque ya veo que nos está haciendo falta la comida aquí ya es algo muy importante a ver el cebollito va a crecer y bueno va a dar comida pero necesitamos más a ver déjeme pensar oh rayos disculpas por eso a ver creo que voy a hacer esto un poco más grande y esto aquí o tengo una idea se me viene una idea a la mente y bueno disculpen por quedarme callado pero es en serio me está fastidiendo un poco la garganta saltamos y cogemos las cosas y allá adentro allá aquí arriba pondremos lo que serían los cofres los cofres y eso sería lo provisional por ahora para sobrevivir oh porque hice tres puertas estoy loco pero o sea ya había hecho puertas en serio a ver ah ok esto debe ser un bug que pongo para hacer una puerta y me da tres debe ser un bug y espero lo arreglen pronto bueno rayos yo creo que dejaré el video por aquí esto es como para mostrarles y para disculparme que no había subido video espero les guste la serie y me disculpen en serio pero es que me molesta un poco la voz la garganta perdón así que pues nada amigos nos vemos en un próximo video que tengan un excelente día tarde o noche bye